Ya está en Suyana, tu tienda, gamarra sin fronteras y por el día de la madre con sus precios de locura en ropa interior para caballeros, niños y niñas, media de algodón, bikinis para damas, somos fabricantes en venta de lencería y por el día de la madre con sus precios de locuras. Ahora, visítenos en calle 3, número 200, barrio Buenos Aires o llámanos al 965-94-3465 porque tu tienda se llama Gamarra sin fronteras. Ahora, con sus precios directamente de Lima, cómprale a Perú, cómprale a Gamarra. Cabellos blancos, los de mi madre y los de plata sagrados son, sus terzas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes, ahí me miraba, cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy, que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito a estar, pero ahí no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Cabellitos blancos, cabellitos de mi madre. Cabellitos blancos, cabellitos de mi madre. Hoy, que estoy tan triste.